Y todos contamos en 3, 2, 1, go! 46, 35, está tratando de posicionarse con un cono, veamos si lo logra, 46, 35, Botbuster tiene un cono más en su posesión, veamos, veamos si se logran las conexiones, 55, 26, logra colocar un cubo en la parte baja, mientras que 82, 91 se acerca a toda velocidad para tratar de colocar un cono más en su posesión, 46, 35, está tratando de colocar un cono en la parte superior de su grid, mientras que es 70, 18, está tratando de colocarlo en la parte baja de su grid, 47, 75, se dirige a toda velocidad para tratar de colocar un cono más, 76, 53, está tratando de agarrar un cono, mientras vemos como Botbuster completa de conos, y solamente faltándole un cubo en esa conexión, 55, 26, esperando su tiempo y su momento, mientras que 82, 91, se dirigió a su loading station para tratar de agarrar un cubo más, vemos como 55, 26, se maneja a toda velocidad para tratar de agarrar un elemento de juego más, 55, 26, 55, 26, está tratando de agarrar más cubos y más cubos, 46, 35, se dirige para colocar un cono en la parte superior, veamos como su alianza le ayuda para poder completar las uniones, vemos como 55, 26, se dirige a toda velocidad, veamos si lo logra colocar en la parte baja de su grid, mientras que 46, 35, está tratando de agarrar un cubo más, veamos si logra la conexión de la parte superior, y lo logra, faltando solamente un cubo en la parte superior para lograr una conexión más, 50, 55, 26, logra colocarlo en la parte baja, logrando así una conexión más, veamos, veamos si lo logra, veamos si lo logra, 50, 55, 26, está tratando de agarrar un cubo para colocarlo en la parte baja de su grid, y logra colocarlo, 82, 91 y 55, 26, se están tratando de hacer toda su estrategia posible para lograr colocar elementos de juego superiores, logrando así terminar en el rank número 3, 46, 35 y 55, 26 en el rank número 2, excelente participación de esta alianza.